El Poder Judicial de Michoacán, a través del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, CDTIC, trabaja en la modernización y mejora continua de los procesos internos para agilizar el funcionamiento y servicio de la institución para la ciudadanía. En 2015 se concretó el proyecto Tribunal Electrónico, con el que los abogados litigantes reciben notificaciones de asuntos civiles. La herramienta permite optimizar tiempos en los procesos judiciales, evitando el traslado de abogados a los juzgados. Además, en un mismo buzón electrónico se pueden consultar las notificaciones a todos aquellos expedientes dados de alta con un mismo usuario. El servicio se ofrece de manera gratuita y opera bajo autentificaciones por certificados, es decir, estándares internacionales que garantizan la seguridad de la información que se maneja en la plataforma, así como la identidad del usuario. Por otra parte, la biblioteca de la institución implementó un sistema de catalogación de obras literarias y automatización de procesos internos para ofrecer un mejor servicio a los usuarios de este espacio. Gracias a un sistema de gestión de bibliotecas, se logró la conformación de un catálogo de consulta que reúne de manera clasificada la información del acervo con el que se cuenta. Las colecciones de su acervo comprenden códigos y legislaciones, hemeroteca, fondo reservado, colección general, así como publicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Aunado a ello, recientemente se creó la Biblioteca Digital, un espacio donde los usuarios podrán encontrar textos electrónicos, bases de datos, recursos de acceso libre y publicaciones del Poder Judicial de Michoacán. Además, se puede consultar el catálogo en línea de 8.000 títulos registrados, realizar búsquedas en el metabuscador y acceder al servicio de referencia en línea, así como a múltiples bibliotecas del mundo.